La verdad es que uno está ya recabezado de que la gente haga de la política su profesión. Son versionarios de la política, en todo caso, algunos. Otros no, ojo, hay mucha gente muy recatable. Y lo que uno quiere es ver si se puede poco elevar, poco la imagen de lo que es la política, es decir, lo que es un legislador, lo que es un intendente, lo que es un concejal, lo que es un... Es decir, dejar algo, por lo menos, porque no puede ser. Es decir, hoy, yo estoy mañana con este, pasado con aquel, me bajo hoy, a ver cuánto voto me da este partido, me voy para este lado, yo voy para aquel lado, pongo a ver qué puedo poner para que traiga voto. Y pongo, no sé, la Mona Jiménez, entonces con la Mona Jiménez lo van a matar mucho. ¿Te das cuenta? Es medio como que... es una cosa muy burda allá, ¿no es cierto? Ya no, yo no digo que seamos todos serios y que hablemos con saco y corbata, no. Porque tampoco no es mi estilo, pero dejémonos de poder. Es decir, hagámoslo con respeto y con cierta seriedad. No puede ser que estamos hablando del destino de un departamento, de una provincia, de un país, y hacen varias cosas para ganar los votos. ¿Te das cuenta? Y bueno, en ese sentido, yo te diría, te adelanto algo. Después cuando vaya a Winca te voy a llevar el material como para que vean las propuestas y demás, ¿no? Pero más allá de eso, yo le digo, le adelanto a una cosa de tener el riesgo de no ser votado. La gente que pretende, digo, que pretenda acercarse a mí para ver si puede conseguir a un... Porque lo vaya, decir, un puestito o una ayuda... No. O sea, lo que vamos a hacer nosotros, y si quiera ir a votar, confía en nosotros. Bueno, que vaya voluntariamente, porque lo piense y porque lo siente así. Lo demás, abstenerse. Es decir, que yo no pienso en ese momento y a esta altura de la vida estar viendo a ver qué voto puedo confirmar o menos. Es decir, si hay algo que tengo que decir, lo voy a decir. Pero igual, si eso implica que a un sector no le guste, igual no le gustará. Tiene varias opciones. Es decir, como si uno escucha la radio. Si no le gusta, cambia el diálogo. Y ya está. Exacto. No podemos estar siguiendo a ver... No, digo esto no porque si no voy a tener en contra tal cosa. Eso no lo digo porque... No. Y yo creo que no se puede ser muy tibio. O estás realmente con la gente y crees en la gente o no lo estás. O si no, estás con tu propio bolsillo. Hugo, ¿usted cree que se tiene que cambiar el rol del legislador de dejar de ser cadete del gobierno de turno? Yo creo que sí. Porque yo respeto mucho a la gente que aclaro. Que creo que hay una responsabilidad compartida. O sea, tanto de los que han sido legisladores, pero no de los que han sido legisladores, pero no de los que han sido legisladores en toda la provincia y en todo el país. Yo creo que la gente cree que vota y el otro se arregla y le puede solucionar todas las cosas. Y el legislador cree que llega al punto que el legislador se las cree también. Entonces, el legislador, ¿qué hace? Es, digamos, en la realidad. Su función, que es la de legislar, o sea, fabricar las leyes que dan al bien común. Lo que se dedica es traer y llevar noticias, trae cosas. Se trae un cheque, se trae una ayudita de dos mil pesos, un mil pesos a un club, a un colegio. Que está bien, yo no digo que esté mal, pero eso es caridad. Entonces, y eso no es así. Yo creo que el legislador tiene otra función dentro de una república. Es decir, es legislar. Es decir, bueno, hagamos las cosas de fondo. Puede haber en un momento coyuntural algo que pueda traer una ayuda. Pero no es lo mismo caridad, no es lo mismo que solidaridad. Lo digo siempre. Es decir, no es lo mismo, porque no solucionamos nada. Se da cuenta de decir, por ahí algunos me decían, se enojaban. Porque me preguntaban si yo quería ayudar a los pobres. Le digo, yo no quiero, mi objetivo en la vida no es ayudar a los pobres. Es que quiero que no haya pobres, que es otra cosa. Otra cosa. Aunque parezca lo mismo, y no es así. Entonces, ¿qué es pobre? ¿Quién es pobre? Porque el pobre tampoco. El pobre de espíritu, el pobre de, o sea, como personas. Creo que no tenemos que distinguir esta cuestión. Entonces, tenemos que eso. Yo creo que lo que tenemos que hacer es tratar de hacer docencia. De última, si tiene algo. Y bueno, de lo demás, si uno se gana, si pierde, si salió segundo, tercero. Y bueno, será otra cuestión. Pero por lo menos dejar algo para que otra generación piense distinto, se comprometa más, vea que por lo menos hay gente que pueda... Se da cuenta de decir, acá no pasa por la clase. Es decir, si vos sos moro, se tenés una gorrita para atrás. Y si tenés un, como es una capucha, bueno, peor, ¿no es cierto? Sos de lo peor, ¿no es cierto? Entonces, y no es así. Entonces, ¿qué es ladrón y chorro? Va a ser ladrón y chorro en cualquier partido político, en cualquier profesión, en cualquier actividad.